¿Será que es eso? Ah, no es para nosotros, pero estamos haciendo hace rato Como estamos con traujetas y cauchas ¡Ay, la agarré! ¡Ah, la mierda! Primera vez que lo logro Descubre que el dash no No es como se llama No son iframes Es solo un dodge así para que te salga del video ¡Ah, la virga! ¡No, hombre! Mira esto cabrunsísimo Esa madre Pasa, pasa Fidel, pasa No amigo, toma Voy a bátala, no Ah, wey Te la mamá ¡No! Ok, wey, que te puede, que te puede Pasa, pasa, pasa Esta madre ¡No! ¡A huevo! No, Fidel te voy a coger No, no, le quedaste ¡Ay, wey, no mames! ¡No mames! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡Qué pido! ¡Ay, wey, no mames! ¡Ay, wey, no mames! ¡Ay, wey, lo que hice!